muy buenas a todos chicos como estamos yo genial el gato estamos viendo que nada vamos siguiendo de cañita esta cosa vamos voy a leer a los personajes voy a hacer algunos cambios de ahora fuera de cámara para que lo sepáis por si veis algún día cositas cambiadas y demás para hacer más o menos los vídeos y así podéis a piñón fijo y también tener poderosas tropas y demás y así avanzaremos más rápido sin tener que hacer o pasar por todo el tostón de la base y demás la sumo como tal si vamos a hacerla chuli pero eso que así mejor no más o menos además son 30 días pues vamos a disfrutarlo y vamos a ver contenido contenido de calidad 100% vale pues venga vamos a empezar vamos a empezar a darle cañita empecemos a dar cañita hostia jefe en el chat nos van a entrar joder otro huipe loco que locura es esta mamma mía esta vamos a quitarla porque me gusta haciendo un carrallo que va que va esto se viene fracasito se viene fracasito máximo en el mercado hostia hostia peter peter y lo pasan tío la vergota dorada joder cago en y por qué no o sea esto te lo tiene que pasar si o si con el equipo predeterminado joder segundo huipe de la serie me cago en la puta que putadón venga vamos a ir la otra vez vale se ve que los tutoriales no acaban nunca en este juego vale la línea del canal muy bien vale vamos a la cabecita de pensar ay coño en la empanadura estaba ideando estrategia y me he empanado vale a ver esto aquí y de arriba aquí ponemos a esta bochita no nos pasarán no vamos a ir muy bien vale vale ahhh ahora vamos a poner aquí Estoy grabando a las 8 Mi idea mañana es muy temprano, ¿vale? Por eso estoy quizá un poco Modo retardado Y lo quete A ver Bueno, también es que no lo queremos pasar, ¿no, chavales? Que ya hemos metido el primer whip Es muy mal, chico Vale Yo creo que esto ya está controladísimo Esto ya está hecho Esto está hechito, loquete O eso, creo ¿No? Hechito, ¿no? Me estoy anunciando aquí Y esto Por si se viene el whip No, no, no se viene ¡Qué maravilla! Muy bien, loco Muy bien Oh, qué bien Qué maravilla Vale, vamos a ponernos al nivel Coyo Al nivel 10, venga 5 por encima del nivel Que te pida He metido a Orochi Porque LM, amigo Suscriptor Seguidor Del Averno y del canal No me dijo que la metiera Que iba a ser no de utilidad Si os digo la verdad No he leído nada De lo que hace Pero Yo confío Ciegamente En Eni En Maga 23 Que él me dijo Que compraría unas cosas En la tiendecita Y lo he hecho Grandes amigos Seguidores Suscriptores Del canal ¿Qué haría yo sin ellos? Bueno, venga Vamos Vamos Tiempos de carga Tío kilométrico Maldito portatilín A ver Vamos a poner Esta guachita Hola, loco Pues empezamos fuerte, ¿no? Me cago en la hostia Vale, vamos a probar A esta guacharda Ataca con un paraguas Maravilloso Ah Loquito Vale Vale, con esta Ralentizamos Vale, vale Guay Ahora vamos a meter aquí A A ver si podemos cargar A nuestra maguita Y novia del canal Para ponerla Aquí Joder Pues sí Es útil Esta guachita Vale, a ver Vamos a poner esto aquí Vale, aquí aguantamos Aquí aguantamos muy bien Tío Aquí aguantamos muy bien Como auténticos campeones Vale, vale Por ahora está controlada la cosa Vale, ahora aquí puede que sea un poco más pedagulín Meteorito llega hasta allí No, no nos llega Meteorito Qué mala ubicación la tenemos La hemos colocado No, cacota Lo que quiero hacer es cacota gorda Vale, vamos a colocar Aquí esto Para que haga de una leve distracción Y ahora esta Si nos llega aquí Perfectísimo Que quizás nos pasan Puede ser Vale, vale, vale Joder, qué bien, tío Vale, venga Ponemos en por dos Yo creo que ya nos lo pasamos Sin problema No creo que nos pase Tenemos las dos líneas Bastante estables Qué bien, qué bien Y comemos con Isabel Muy bien No quito Qué maravilla Pupeamos en sencilla Y ganamos así sobradamente En las dificilillas Autodeploy Luego pondré el autodeploy Para ir consiguiendo Más tarjetitas Hostia Hostia Bueno, vamos a ir Vale, lo ponemos así Los primeros costos Ya están hechos Vale, por ahora Lo controlamos Guay Vale, por ahí viene Un perrete Un perrete, no Un droncito Un droncito Vale Es que esta guachera, tío A ver Vale, por ahora aguantamos Vale 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 Vamos a poner aquí A Manuel Antonio Y esto sí Muy bien Vale, vamos a darle un poquito más rápido Que esto yo creo que está controladísimo Vale Vale, ahí vienen Escuderos Del aberno Pues La niña del canal aquí Y esta aquí Yo creo que de sobra Nos pasamos esto De sobra Y ahora Y listo Carito No, esto está hecho Vamos a transformar a un super guerrero Y ya está Que bien Que bien Que bien Mira, es que en teoría por medio se va a comer el daño de las dos maguitas Que despliegue Que despliegue de sabiduría máxima Soy un estratega Que me cago la puta En los niveles fácil Sintiéndome un auténtico estratega Cuando vengan lo difícil Nos vamos a cagar patas abajo Vale Igual que antes Solo que ahora Nos vamos a poder hacerlo Tancha chirurico No, ahora no va a poder ser tan chachiruli Que problema de esta tipa Hostia Hostia, esto No me esperaba yo Esta muerte Hostia, esto Hostia, tu Que liada Hostia, tu Que liada Vamos a poner aquí Todos los gordos Para que estos mueran Rápidamente Explode aquí Cacota Cacota máxima Cacota máxima Ese perro Ese perro Ah, carajo Hostia No me he dado cuenta Del perro de abajo Puto imbécil Que carcinos, ¿o qué? Vale Esto es tío Hostia, había fallito, tío No, no Me he cegado No, me he cegado La pelita sea CR-16 No No O sea, que vaya O sea, que vaya Vaya despiste Más atrasador Tú Ese perro Quizás nos entra ahí Vale, no Chilotísimo Chilotísimo Podemos poner esta Pero no nos va a llegar hasta aquí ¿No? No nos renta Pone esta ahí Más te diría que no nos renta Pone esto, sí A ver A ver A ver A ver Yo creo que así ya no la podemos pasar Pero Uff Pelé agudino, ¿eh? Pelé agudino No, este ya no ha entrado No es malo Ay, Dios La leche doradita Vale, vamos a ver Que ya es la última Lo que tengo Ay, que penita Ese dogo Que no me he dado cuenta Me cago en la leche Ese maldito perrito Piloto Oh, se viene el tutorial Venga Veremos el tutorial Y ya Anihilation Chernovis Hostia Esto tiene Te dan cositas Además de esto Lo que pasa es Claro Nosotros aquí no tenemos No tenemos chichitas Para poder hacer Este tipo de cositas A ver Vamos a probar A ver Hasta donde llegamos Aquí creo que sí Que premia la estrategia ¿No? A ver si somos Unos estrategas Nato O innatos Vamos a ver Innatos O innatos Y ya Vale Pues No, bueno Yo creo que esta Wacheras Lo carga Y debería haber puesto A A A A Scudero man Scudero man No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno Vale, por ahora vamos aguantando como campeones Hostia, pero por qué no me dejan poner A la verga, es cierto que no Se recuperaba Que cacota Pues nada, de aquí se acabó La vida No, vamos a ponerle al No puedo poner más munich, así que Vale, aquí premia así o así Tropa que tenga muchísimo dañito Y limpieza oleada rápida Y tropa para batas, tropa para tumis Vale, aquí ya va a ser Va a ser una locura Coño, mira Está aguantando A ver cuánto aguantamos Pero por qué no me... Mira, estamos a... Con cincuenta o con cien No, era con cien, ¿no? Con cien ya conseguimos la venida de recompensa Pero no creo yo que lleguemos Me da a mí que no No, ya vamos a caer Caeremos como ratillas Claro, lo que convendría sería poner uno aquí En el cuadradín que está justo delante de... De acá Y de acá allá 1, 4, 3, 3 Y ahí no nos interrían ni cristo Vale, pues... Caeremos como cerdos Chicos Ni cagui No vamos a llegar haciendo No, no me dejo en la cara Bueno, primer try No está mal Ya iremos... Haremos uno del día Y aquí sí se verá Si se verá cuando vamos progresando o no Bueno chicos, pues muy bien, ¿no? Ha sido un capítulo productivo Hemos avanzado un poquito Y nada chicos Pues mañana más Mejor Más calidad Y más maravilloso Ahora gastaré puntitos Para mañana Tener muchos más Chaito